Comenzó a hacer cine siendo todavía una niña, y pronto se coronó como una gran estrella. Hazme reina. Gracias en parte a unos magnéticos ojos violeta que despertaban pasiones. ¿Por qué me miras de ese modo? A pesar de su convulsa vida privada, fue reconocida y premiada como una de las actrices más importantes de todos los tiempos. Has estado muy inspirado. El día en que se cumplen 10 años de su fallecimiento, TCM emite una selección de películas protagonizadas por Elizabeth Taylor y estrena una pieza de producción propia sobre su carrera. Ojalá todo volviera a ser como al principio. La mirada violeta, el martes 23 de marzo, durante todo el día, en TCM.